Las sospechas se confirmaron con una prueba de paternidad. El niño, nacido por fecundación in vitro, se había gestado con un óvulo de la madre, pero con una muestra de semen de otro hombre distinto de la pareja de la madre. Los padres reclaman un millón de euros de indemnización por los daños morales causados a las tres partes de este proceso. Es tu hijo, tú lo quieres y lo vas a querer siempre. Por otro lado, te supone un choque emocional. La Junta de Andalucía ha abierto una investigación. Veremos si ha sido un error humano o un error de protocolo. Los fallos en estos procedimientos son muy escasos. Se trabaja con protocolos estrictos. En esta clínica de Barcelona asignan un código de barras a cada familia. Y cualquier proceso, cualquier movimiento de muestras de un recipiente a otro queda registrado. Todos los botes, todas las placas, todos los tubos que van a contener material biológico de los pacientes van a llevar esta etiqueta. La Asociación Defensor del Paciente ha hecho público este fallo para evitar que se vuelva a repetir.